¿Qué tal mis queridos amigos? Le hago el batón en esta tarde para enseñarles acerca del cobre. Tenemos el cobre, esta parte está bien limpia y por eso te dan un poquito más de dinero. Esta parte está sucia y por eso te dan menos dinero, pero si tú puedes cortar aquí y sacar la parte limpia, puedes ganar un poquito más de dinero, pero esto siempre sigue siendo sucio. Igual estas partes de aquí, pueden cortar aquí, pueden cortar aquí y sacar limpio y sacar sucio. Ok, a ganar dinero.